Capcom trae hasta nosotros, Ultimate Marvel vs Capcom 3, una segunda versión de su más reciente crossover de peleas. La historia es la misma que en su primera versión, la Tierra es amenazada por el Dr. Doom y Albert Wesker, quienes han reunido a un ceguito de villanos para cumplir su cometido, así que los superhéroes se reúnen de nuevo para evitar a toda costa que la humanidad sufra daño alguno. El añadido de 12 personajes hace que no se sienta solo como una actualización, sino como un juego nuevo. La jugabilidad sufrió algunos cambios, las peleas se sienten diferentes, más rápidas, dinámicas y sobre todo un poco más justas. Destacamos dos aspectos que definen al juego. El primero es un cambio en el control de Wolverine que no nos agradó del todo. Si presionas rápida y repetidamente cualquiera de los botones de golpe, el personaje atacará continuamente a gran velocidad. Un cambio que no es tan drástico, pero que los trabadores agradecerán bastante. El segundo aspecto digno de destacar es la inclusión de Strider Hiryu, un peleador que deseábamos desde la salida de Fate of Two World. La dinámica del modo online no cambia para nada, sigue siendo igual de buena, aunque sería mejor si la búsqueda de retas en la opción de partida rápida funcionara con verdadera rapidez, pero se soluciona escogiendo otro modo de juego. El apartado gráfico es excelente, la acción es fluida, los colores radiantes y la velocidad no decaen. Sobre todo destacamos la introducción, es un verdadero deleite visual. De igual forma disfrutamos tanto canciones como efectos de sonido desde que iniciamos. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 es un gran juego, y aunque más allá de los personajes nuevos no ofrece ninguna novedad destacada, si eres fan de la saga es muy recomendable. Calificación final 85.